Mueve de dolor, vuelva arrepentido por todos los días, por todo el cariño que tira al hondido Con el alma llena de arrepentimiento te pido perdón Dice, el caso es que yo te quiero, te quiero con todo el alma Y no va a dejar que nadie por mi junto a el rol se lleve tu amor Y el caso es que yo te quiero, te quiero, te quiero con todo el alma Miren niña tus ojitos, sabrá que no miento que este amor y este sentimiento Perdón, te pido perdón, perdón, por quererte tanto Y perdón, te pido perdón, que me perdones un brazocito A ver, enciende las luces de tu cuarto con esta serenata de amor Ay, 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 que rico Y el caso es que yo te quiero, te quiero con todo el alma Y no va a dejar que nadie por mi junto a el rol se lleve tu amor Y el caso es que yo te quiero, te quiero con todo el alma Miren niña tus ojitos, sabrá que no miento que este sentimiento es amor del bueno Perdón, perdón, te pido perdón, perdón, por quererte tanto y perdón Te pido perdón, ay, 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 que rico Aquí está la gente colombiana Tenemos peruanos, ecuatorianos, bolivianos, hondureños Argentinos también, wow Y antioqueños, porque los antioqueños son de otro país Antioquia Federal Adiós morenita, te vas a quedar muy sola, porque anoche vive el radio Cadero en el liceo, a Dios morenita te vas a quedar sola Porque noche diva el radio, cadero en el liceo Como ese estudiante ya se va a escalona Pero del recuerdo te deja un paseo Como ese estudiante ya se va a escalona Pero del recuerdo te deja un paseo Que te habla, aquel inmenso amor hay que tener Dentro del corazón hay que decir Todo lo que yo siento que es puro Cada sentimiento hay grabado Con el lenguaje grato que tiene La tierra es Pedro Castro, hay grabado Con el lenguaje grato que tiene La tierra es Pedro Castro A ver, no le des pena, vamos a bailar un poquito Si te parto bailando Bailando le da ganas de corte con más draguito Y así consumimos otro poquito Todo va pa' la alcancía Pa' la alcancía de Adrianita